Algunos de los fans de Paulina Goto, le han recomendado que ya no baje más de peso, pues aseguran incluso su semblante se ve triste. Hace unas semanas Paulina Goto había llamado la atención, pues estaba más delgada que antes. Ante esto Paulina Goto afirmó que ella solo estaba ejercitándose, y que no tenía nada, es solo que el ejercicio le hizo un semblante diferente. Ahora la actriz volvió a dar de qué hablar, pues subió un video a sus redes sociales, en donde, demostró lo delgada que es ahora, por lo cual sus seguidores le dijeron que no bajara más de peso, pues incluso su semblante se veía triste. En el video Paulina está cantando en inglés, en donde demostró que tiene talento para el canto, pues algunas personas la creían con menos potencia vocal, por lo cual le reconocieron el esfuerzo. Aún así varias personas hicieron comentarios sobre su semblante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los comentarios sean una exageración o no? ¿Cómo te gusta más la actriz como hace unos meses o como lo está ahora? Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!